Hermano, Dios lo bendiga. Soy nuevo en la Iglesia Nueve en Cristo. Le vengo a dar un testimonio de lo que se me sucedió el 24 de Octubre. Como todos los días, voy caminando para sacarnos de vida. Caminando, caminando, voy orando al Señor, que el día me vaya bien. Y en el transcurso del camino tenía dos monedas, una moneda acá y otra moneda en el bolsillo de acá. Me saco estas dos monedas y miro al cielo así orando, orando, como caminando también. Y le digo, Señor, multiplícame estas monedas porque necesito la comida de mis hijos, quiero que me escuches. Y voy caminando y no caminando. Llegando así orando con mis dos monedas, llegando al portón para sacarme de vida. Y veo una luz, una luz en, por medio de mi oreja. Quiero verlo, quiero verlo, pero ya no se pudo. No se pudo, pero sentí en ese momento una felicidad, alegría, porque sentir algo, algo. Tú estás bien, me lo digo, que te desapareces con una luz, porque Dios está contigo. Y la señora me abre el portón y le cuento. Y él me dice, es una bendición que te ha pasado. Y en el transcurso de las razones, me dice la señora que le lleve una carrera. Como nunca me había cogido una carrera, simplemente se lo mueve en edad y le digo. Y la señora me dice, llévame acá. Y me bendice con algo. Me bendice con un sencillo. Y como nunca, ¿no? Y en el transcurso del día, también unos hermanos me vencieron. Es increíble, ¿no? Y gloria a Dios, que me sucedió estas cosas lindas en el día. Amén.